Rusia empezó a hacer lo que amenazó, empezó a cortarle el gas a algunos estados y también por el otro lado la Unión Europea le está pidiendo a los países que no le paguen en rublos para que ellos le sigan vendiendo gas. Exactamente, que eso no estaba dispuesto en los contratos, como si en estos tiempos los contratos fueran un poco lo que rigen las relaciones, pero es así, dos meses y algunas jornadas después de iniciada esta operación espacial, especial, perdón, militar, me quedé con que Rusia se fue de la estación espacial internacional, es que de alguna manera se empiezan a tomar algunas de las decisiones que estaban bastante en agenda, que en este caso tiene uno o dos chivos expiatorios, pero que apunta a la Unión Europea y la relación gasífera que el bloque va a tener con la Federación Rusa, esto precisamente porque, como decía Mario, Rusia desde la empresa Gazprom, sobre la cual el gobierno posee el 50,23% de su capital, anunció la decisión de cortar la totalidad del envío de gas a dos países de la Unión Europea, como lo son Polonia y Bulgaria. Rusia de alguna manera pierde así dos importantes clientes en este plano, pero deja también un mensaje sencillo pero contundente, que es que va a defenderse sobre las sanciones impuestas por Occidente, teniendo en las exportaciones de hidrocarburos la herramienta más esperable de visibilizar en este sentido. Ahora bien, ¿por qué cayeron en la volteada Bulgaria y Polonia? Bueno, la respuesta corta puede estar en la negativa de ambas naciones a pagarle a Gazprom en rublos en lugar de dólares o euros. Recordemos que Rusia cambió el método de pago para sus clientes precisamente a raíz de las sanciones económicas e impuestas por Europa, por lo que desde el 1 de abril las empresas europeas están obligadas a abrir una cuenta en rublos en Gazprom Bank, teniendo en esto la lógica de que los pagos en esta divisa beneficien a la economía rusa y permitan apuntalar su moneda que, recordemos, se depreció cerca de un 40% frente al dólar desde que comenzó este año 2022 y más allá de cualquier tipo de declaración que pueda hacer el presidente Vladimir Putin. O sea que lo que se busca con esta disposición es bastante claro, es la lógica de eludir de alguna manera las sanciones o el impacto financiero y sostener al rublo como moneda de intercambio aprovechando lógicamente que ya está instalada en la sociedad como la moneda de intercambio. Ahora bien, en el caso de Polonia que siempre destacamos que desde el inicio de la guerra como ya hemos visto recibió a más de 2.300.000 refugiados ucranianos se le suma al hecho de que el martes por la noche se sumó a las sanciones sobre empresas rusas y 50 oligarcas que ya tienen congelados sus activos en el país. Pero por fuera del caso de estos dos países la medida parece ser una señal de presión no tanto económica, al menos en el corto plazo, pero sí en el alcance del Kremlin hacia la Unión Europea lo que nos lleva a pensar si es o no viable el plan del viejo continente para reducir la dependencia del gas ruso que para esto tenemos que tener en cuenta que Rusia suministra actualmente a Europa entre el 35 y el 40% de sus necesidades de gas. Y si bien la lógica de empezar a plantearse cómo reducir la dependencia energética de Moscú desde el bloque venía desde antes de la invasión a Ucrania este hecho lógicamente aceleró el proceso teniendo de manera conjunta lo que fue el lanzamiento de Repower EU o sea el resignificar la matriz energética de la Unión Europea con lógicamente el objetivo de reducir las importaciones de gas ruso en dos tercios de cara al año 2023. Estando en esto por ejemplo la figura del gas natural licuado por el que la Unión Europea ya firmó un acuerdo con los Estados Unidos para suministrar un volumen de gas natural comparable al 10% de lo que actualmente provee Rusia los dos problemas acá son por un lado que Estados Unidos tiene una capacidad de exportación limitada y que el suministro no se puede amplificar al menos en el corto plazo además de que la Unión Europea está compitiendo con otros países porque por fuera de las sanciones después el que pague el mayor precio va a ser probablemente el que se lleve el gas natural licuado y después una variable técnica que es que el gas a partir de que justamente es el gas natural licuado es líquido tiene que llevar adelante un proceso de regasificación una capacidad técnica que no está tan presente al menos a gran escala en el viejo continente y si pensamos en las consecuencias y el impacto global lógicamente es esperable que esto sacuda un poco más los mercados energéticos y aumente los precios del gas y así posiblemente también las facturas de los hogares y las empresas más allá de que en este momento Europa está comenzando a transitar la primavera los precios del gas que son muy pero muy volátiles tras el anuncio de Moscú ya se dispararon cerca de un 20-25% habían llegado a un tope de 30% pero esto se redujo un poco lo cual se espera también tenga un impacto en un aumento en los costos de los alimentos de los combustibles y por sobre todas las cosas también de los bienes duraderos duraderos pero por fuera del impacto económico que habrá que esperar entonces para tener una lectura un poco más corrida de la foto y cuál es el verdadero impacto ya por ejemplo el canciller alemán dijo que la perspectiva de crecimiento del país se va a alterar entre un 0,5 y un 5% es un margen bastante grande pero estamos hablando de la principal economía de la Unión Europea y del viejo continente de lo que no quedan dudas es que esto es un punto más de tensión y enfrentamiento y una mirada de cómo el Kremlin tiene en la relación gasífera un punto de choque y extorsión más frente al bloque europeo